Y acá estamos, para hacer una nueva previa de un nuevo partido de San Lorenzo San Lorenzo visita hoy a Nieves Olbois de Rosario a partir de las 20.30 en el Parque Independencia Te digo hoy porque son las 1.32 de la mañana del día miércoles Me tomento de este tiempo para ver si podía encontrar alguna información certera De cómo va a formar cada equipo, imposible Entonces vamos a hacer una previa más especulativa Y partiendo de los partidos anteriores De lo que realmente puede llegar a pasar en el encuentro Si bien vos sabés que mañana por Twitch vamos a hacer la reacción en vivo Yo voy a tratar de llegar lo más rápido posible de mi trabajo Para que si hay algún cambio, intentar explicártelo antes de que empiece el partido ¿Por qué te digo esto? Porque Nieves Olbois después del partido con Racing Tuvo, o mejor dicho, en el calentamiento previo al partido Se lesionó García No creo que juegue porque cualquier molestia muscular menos de una semana no tarda Que salió Garro en el primer tiempo porque la transmisión oficial dijo que tenía fiebre Y que no estaba bien físicamente Y generalmente cuando tenés fiebre te cuesta 2 o 3 días recuperarte Y si tenemos en cuenta que jugó el domingo Y que el esfuerzo de jugar con fiebre hace que el tiempo de recuperación se incremente Yo no creo que pueda jugar Y también sé que hay algunos jugadores que terminaron tocados Y que Newells ayer no entrenó Se volvió a encontrar hoy a las 5 de la tarde Y que el equipo lo va a definir recién Hoy, miércoles a la mañana Entonces, es difícil tratar de decirte el once titular Ahora lo que sí yo te puedo decir es como intenta jugar Newells O como jugó Newells casi todos los partidos en el parque de la independencia Y como jugó todos los partidos de este campeonato Y a partir de ese análisis O de esa visión que yo tengo De lo que hizo Newells durante estos 12 partidos que pasaron Vamos a intentar hacer la previa Lo que se dice Es que del lado de San Lorenzo No está confirmado el equipo Pero se dio un tentativo el día lunes Porque San Lorenzo jugó el sábado De lo que podría poner Fernando Verón en cancha Algo muy parecido Con alguna diferencia de nombres A lo que hizo En la cancha de Unión En Santa Fe Trayéndose tres puntos importantes Que no deja de ser noticias Perdón Que no viajen ni Hortegosa ni Barreiro Que decididamente apuesta por jugadores frescos Y por jugadores de la cantera, del club Y aquellos grandes Que están dando la cara como Torrico y como Ceruti Dejemos del lado el caso Dubita Pero no cuenta con más delanteros San Lorenzo Porque todos sabemos que Blandi no está para 90 minutos Entonces Dentro de todo este panorama Yo te voy a intentar Contar lo que yo creo que puede ser el partido Por dónde puede sacar ventaja San Lorenzo Y por dónde debe tener mucho cuidado Que por lo que da a entender Verón Ya sabe por dónde debe tener cuidado Y que preparó esa estrategia Como para no tener esos problemas Esos problemas que tuvimos con Patronato Y que no tuvimos con Unión No solo se trata de poner línea de 5 Línea de 4 Sino que se trata De organizar un equipo ¿Para qué? Para contrarrestar Las virtudes que tiene el rival Que tiene este Newell Que es muy vertical Como casi todos los equipos De Sanguinetti Y tratar de explotar sus debilidades Vos me vas a decir ¿Y cuáles son las debilidades de Newell Si hace 4 partidos que no lo hace en un gol? Bueno Yo no abstengo la bola de cristal Yo te digo Si el baja Dios Y mañana me dice Mirá Verón se enfermó Tenés que dirigir vos Bueno Yo te digo lo que haría De ahí a que San Lorenzo lo haga Es otra cosa Y si no lo hace y gana Quiere decir que el que tenía razón Era Verón Y no yo Y lo que yo imaginé Fue una boludez Pero sí Te voy a contar Lo que yo imagino Donde San Lorenzo puede sacar una ventaja Y de qué debe Protegerse ¿Estamos de acuerdo? Entonces Newell Lo que tiene seguro Son los 7 de abajo ¿Sí? ¿Por qué? Porque Arboleda va a jugar Porque Méndez va a jugar Porque Lema va a jugar Porque Dita va a jugar Y acá No sé si va a jugar Luciano Que es el que jugó con Racing O Banchoni Pero este fue un cambio de partido Luciano salió tocado Banchoni puede ser que juegue Julián Fernández Y Sforza Juegan seguro Ahora Los otros 4 No están confirmados Vamos a analizarlos Con Como jugó Garro Y entró Gianni Yo te digo que Garro no va a jugar Sería Gianni Castro González Y Funes ¿Sí? Porque Regasco es otro de los que está tocado Entonces Newell Generalmente te juega 4-2-3-1 Pero que cuando juega en Parque Independencia Se hace 4-3-3 ¿Sí? Y te obliga A esto A retroceder A los stoppers Entonces Cuando te hace retroceder A los marcadores de punta Cuando todos les juegan con 4 Empieza a alargar A los marcadores centrales Entonces ¿Qué es lo que va a hacer San Lorenzo? Obviamente Seguramente va a dejar Estos dos acá Esperando a los marcadores de punta San Lorenzo mañana Va a tener 3 jugadores rápidos Porque San Lorenzo te lo nombro Torrico Giai Gattoni Hernández James Y Silva Gordillo Elías Martegani Pubita y Ceruti ¿Sí? Entonces Yo creo que Newell O en el inicio San Lorenzo va a subir A estos dos Contra Los dos Volantes Externos O sea Silva Contra Giani Y Giai Contra González Sabiendo Que Cuando se empiece A desarrollar el juego Tiene libre A Gattoni Y tiene libre a James Entonces Cuando Viste que cuando juegan Los carrileros Es una carrera A ver quién corre más Bueno En el caso De que González le gane a Giai Sale el stopper a cubrir Y que en el caso De que Giani Le gane a Silva Tenga uno libre Para cubrir Y que el 9 Juegue mano a mano Por el centro Si es Reasco O Este O Funes Contra Hernández Hasta ahí Está todo claro ¿Por qué? Porque una vez que este Le gana a este Este ya se queda En una posición Intermedia Y donde San Lorenzo Quite Ya Giai Va a recibir solo Y donde San Lorenzo Quite Ya este va a jugar Solo que Silva Porque estos No van a venir A buscarlos hasta acá A los volantes De San Lorenzo Y ahora te voy a explicar El por qué Y este no va a venir A buscarlo Y si los vienen a buscar Van a llegar tarde Y estos van a salir A jugar con pelota parada ¿Qué es lo que tiene De Este De bueno O de positivo Ahora te lo voy a decir El duelo El partido principal Del partido Es este Porque Castro Tiene buena media distancia Porque Castro Es el mejor jugador De Newberts Porque Castro Es un enganche De los Este De los típicos enganches No solo porque asiste Sino porque patea al arco Porque hace goles Y porque hace jugar A los demás Entonces En donde Gordillo Lo pierde San Lorenzo Tiene Muchísimas posibilidades De Quedar mal parado O mano a mano Porque ahí sí Va a estar obligado Si este Pierde Si Va a estar obligado A que uno de estos dos O los dos Bajen a posición De formar la línea de cinco Y el que tenga que salir Con Castro Sea O Hernández O Gattoni O James A cortar Porque este de todos lados Le pega el arco Por eso es fundamental Este duelo En el que Gordillo No debe perder con Castro ¿Dónde están las Este Posibilidades De que San Lorenzo Le haga daño? En que este juega Bien de lateral Bien afuera Y este es Bansioni Juega bien afuera Entonces San Lorenzo Debe jugar Con Ubita O Ceruti Contra Dita Y Ubita O Ceruti Contra Lema ¿Para qué? Porque Elías Va a jugar un mano a mano Contra Esforza Porque Julián Fernández Lo va a ir a buscar A Martegani Para que no juegue Entonces ¿Te acordás Que cuando te dije En este cambio de marca Que San Lorenzo Podía hacer daño ¿Por qué? Porque el stopper Iba a esperar al punta O al volante externo Y después Iba a tener Dos receptores libres Bueno Lo que debe hacer San Lorenzo Es que en este cuadrado De la muerte Que tiene Nubes Lema Dita Esforza Y Fernández Uno de estos dos O meterse acá Para arrastrar El central Y que la pelota Haga esto Y esta diagonal De Ceruti Contra Lema Lento Sea mortal O que este Directamente Venga a buscar La pelota Arrastrando a Dita Para que Giai Se la dé Se la rebote Y a partir de ahí La pelota Venga acá Porque este espacio Que hay Entre Gansioni Y Dita Es inmenso Porque vos tenés Que tratar De que este espacio Que hay Entre Lema Y Dita Sea inmenso ¿Para qué? Para arrastrar Y que cuando sacás A Dita De su posición Ese lugar Aún más Se amplíe Porque te queda Lema Y Bansioni Entonces En donde la pelota Caiga acá La diagonal De Ceruti Puede ser determinante O de Uvita Si es que lo hacen Al revés Y porque el espacio Que hay Entre Mendes Y Lema Es inmenso Entonces También se puede Hacer lo mismo Arrastrando a Lema Hacia atrás Y que la diagonal Sea al revés ¿Pero qué pasa? Dita es rapidísimo Por eso yo digo Que San Lorenzo Debe Hacer Que Dita Sea Al que salga De su zona Porque Lema Es pesado Porque Lema Es lento Y porque Ceruti Y Uvita Son rápidos En donde la pelota Caiga atrás De edita Todo este sector Si es que lo sacamos De la zona de influencia San Lorenzo Puede tener chances De gol Si O chances De penal O chances De full Porque donde Ceruti Le gane a Lema En el pique Queda mano a mano Con Arboleda Y hoy Queda mano a mano Con Arboleda Que está pasando Un momento De muchas dudas Porque ya lo demostró En las primeras fechas Le costó el puesto Jugó el otro día Con Racing Y un montón De rebotes En donde San Lorenzo Pueda Meter esos pases Profundos Ahí va a tener Muchísimas posibilidades De generar chances De gol Y la otra Es Que Martegani Siendo inteligente Y tirando paredes Por dentro Logre Sacarse De encima Fernández Y que tenga El disparo Firme Porque en donde Agarre la pelota Martegani acá Y no digo Que gambete A Julián Fernández Pero en este Dos contra uno Que se puede dar Muchas veces En donde Martegani Puede quedar de frente Puede hacer lo mismo Que te dije Que puede hacer Gai Aprovechar El pivoteo Del punta Si Porque si vos tenés A Ceruti acá Tenés a Uita acá Tenés a Adita acá En donde vos Le das la pelota A Ceruti Ceruti la devuelve Para Martegani Martegani queda De frente al arco O para patear O para arrastrar La pelota Y después sí Meter la pelota Al espacio Para que Ceruti Pique Acordate Estos dos Juegan muy abiertos No juegan Como debería jugar Un marcador de punta Si juegan como laterales Porque les importa más Pasar al ataque Que Defender Si vos me decís Que Bagioni se para acá Y el cuatro Se para acá Yo todo lo que te dije No tiene sentido ¿Por qué? Porque esa pelota Que vos querés meter acá El espacio es mucho más reducido Fijate Si yo te pongo el tres acá Fijate De esta distancia Es mucho más corta Entonces San Lorenzo Debe explotar Esa defensa abierta Que utiliza Neubels Porque Neubels En Rosario A lo que se dedica Es a cortar Estar en el medio De Geay Deuda con ese técnico Y no sabés En los cuales Racing En los cuales Racing Le podía haber convertido No, no es poco Lorenzo tiene que ir De menor a mayor Primero tiene que sostener El cero en su arco Con su línea de cinco Tener posesión de la pelota Porque Neubels Lo que quiere es tener la pelota Sacar la pelota Con los cinco del fondo Y con los tres del medio Y en el momento indicado Meter esos pelotazos profundos Para las diagonales O de Uvita O de Ceruti Que nos pueden dar Muchísimo rédito El único problema Que vamos a tener Con este parado Es que en algunos momentos Vamos a quedar Mano a mano en el fondo Tres contra tres Porque los laterales Al no tener marca Quizás vengan Y ahí donde Geay Va a tener que marcar A Bagnoni Y Silva va a tener Que marcar a Mendes Pero Si Neubels No tiene la pelota No creo que haga este movimiento Y San Lorenzo Con James Contra Gianni Con Hernández Contra Reasco O contra Funes Y con Gattoni Contra Portillo Tratando de tenerlos de espalda Y no de dejarlos girar Para que no pase Lo del gol de Patronato No debería tener problemas Y no solo que no debería Tener problemas Sino que al generarse Estos duelos individuales Donde vos cortás Porque acá lo importante No es sacar la pelota Es que no giren Que no te gambeteen Si no tenés que voltear Entonces Si no te giran No te gambeteen Y vos cortás la pelota Rápido Mirá como quedan en el fondo Dos contra dos Y hoy sabemos Que Ceruti está pasando Por un buen nivel Que Ubita no Pero que Ubita es rápido Y dentro de esa rapidez Puede generar algún revuelo Para que Ceruti lo explote O para que Martegani lo explote O para que Elías lo explote Es un partido ¿Dificilísimo? Sí Pero San Lorenzo Tiene chances de ganar La verdad Si me preguntás a mí Soy muy optimista Me vas a decir ¿Y de dónde te agarrás? Si San Lorenzo Viene de ser un asco Contra Contra Patronato Me agarro del partido Que jugó tácticamente Contra Unión Me agarro del aire Que tiene con los juveniles Me agarro de que Verón entendió Que debe defender Con línea de 5 Porque de esa manera Se protege más Y el medio de San Lorenzo Es más combativo De lo que fue el otro día Me agarro De la rapidez De los dos delanteros Que pueden meter diagonales Y pueden encontrar espacios Que últimamente San Lorenzo No ha encontrado Soy optimista No me preguntes por qué Yo creo que San Lorenzo Se puede traer un buen resultado Desde Rosario Me vas a decir ¿Qué es un buen resultado? Para San Lorenzo Empatar o ganar Es un buen resultado Yo quiero que gane ¿Sí? Y está en condiciones de ganar Pero si el partido Se da parejo Y tenemos que traer un punto Y bueno Antes que nada Como compatronato Prefiere un punto Pero San Lorenzo Si es inteligente En su línea de 5 Si tiene presión En los 3 del medio En Gordillo En Elías Y en Martegani Sobre el triángulo del medio Que es el que le da El inicio del circuito ofensivo A Newell Y explota los espacios Que deja la defensa De Newell San Lorenzo Se puede traer un buen resultado Si te gustó El dedito para arriba Si te suscribes Muchísimo mejor Espero acertar Como vengo acertando Sobre todo En acertar Con que San Lorenzo Se trae algo de Rosario Porque la verdad Que lo necesitamos Como para tener 10 días de tranquilidad Y planificar el futuro De una manera diferente Abrazo grande Para todos Y ojalá Ojalá que ganes San Lorenzo Y te espero mañana A las 20.15 En la redacción En la redacción En vivo En Twitch Que después te voy a pasar En Twitter El link Como para Que sigamos todos juntos Ponemos en mute La televisión Y lo seguimos todos juntos Con La pasión cuerva Y con el sufrimiento O el goce En conjunto Abrazo grande Para todos Y con el sufrimiento Y con el sufrimiento